Andale, 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 tu PLBJ de Durango Y así se bailan palomas, compa Saludos para la gente de Pasadena Saludos para la gente de Buccarelli Esa gente de Cadena ¡Báilena, báilena! ¡Familia de Palo Blanco! ¡Saludos! ¡Arrecuéntela, arrecuéntela! ¡Sopotele con botas del mafriado! ¡Familia de Marabasco! Y la gente de Providencia Y la gente de Marabasco Echenle los de Gómez Y un saludo para el salto Durango, familia Veloz, familia Túnez Y hasta Durango, Durango, rumba, échale Ruli Y nos vemos al merito 6 de octubre, compa